Seguir en sintonía de Canal 10.1 aquí en la región sureste de Coahuila, Canal 12, para nuestros amigos de la región norte del estado. Fíjense que estoy revisando el centro de mensajes y muchas personas nos están preguntando sobre el desfile del aniversario de la revolución aquí en Saltillo. Le tenemos preparada la información. Sí, va a haber desfile aquí en la capital. ¿Cuándo va a ser? Justamente el lunes, el lunes 20, 20 de noviembre. ¿Dónde va a ser? En el Boulevard Venustiano Carranza. Tome en consideración esto que le estoy comentando. Pues el lunes 20, a partir de las 10 de la mañana, se va a cerrar el tramo del Boulevard Venustiano Carranza, que va de la calle Salvador González Lobo, ahí a un costado de rectoría de la UAC, hasta el Boulevard Luis Echeverría Álvarez, o sea, en el tramo de donde está la rectoría de González Lobo, hasta la joroba, como lo conocemos habitualmente o coloquialmente aquí en Saltillo. En ese tramo va a estar cerrada la circulación el próximo lunes 20 de noviembre aquí en Saltillo. Esto con motivo del desfile cívico-deportivo para conmemorar el 113 aniversario de la Revolución Mexicana. Tómenlo en cuenta. Ese tramo, ese tramo del Boulevard Venustiano Carranza va a estar cerrado a la circulación. El mismo tramo que estuvo cerrado cuando la manifestación del TEC, el mismo tramo, haga de cuenta. Un poquito más extenso en esta ocasión va a llegar hasta la joroba, hasta el cruce con el periférico Luis Echeverría, para que tome sus precauciones y no transite en ese sentido. No alcanzo a ver muy bien, pero dice Boulevard Venustiano Carranza permanecerá cerrado a la circulación en ambos sentidos, desde COS hasta el Boulevard Luis Echeverría a partir de las 5 de la mañana y hasta finalizar el evento. De las 5 de la mañana del 20, corrijo, 5 de la mañana del 20 de noviembre del lunes, es 20 desde COS hasta el cruce del periférico Luis Echeverría. Lo que pasa es que ahí yo creo les falló a las autoridades, hay que decirlo, pusieron lo importante en letras muy, muy, muy chiquitas. El desfile, tengo entendido entonces que sí va a empezar a las 10 de la mañana, sin embargo el cierre de este tramo que va desde el Boulevard Francisco COS hasta el periférico Luis Echeverría, va a iniciar desde las 5, desde las 5 de la mañana y hasta que finalice el evento. Tome sus precauciones para que se evite pues allí un coraje a la hora de circular por este tramo. En Ramos Arispe habrá también cierre, cierre de vialidades. Esto en la zona centro de Ramos Arispe, en calles aledañas a la presidencia municipal, para que esté al tanto también allá el lunes. El cierre en Ramos Arispe empieza desde mañana, desde mañana domingo a partir de las 7 de la tarde, si no me equivoco, empieza el cierre de vialidades allá en Ramos para que esté al tanto de las indicaciones de las autoridades.